Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no importa más de mí Que el tiempo en la domingo es un capítulo concluido y sin finar feliz Yo sé que esa mujer a quien le da lo que jamás quisiste darme a mí Y atrevió a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene fiedad Tal vez yo deba resenarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resenerme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarte y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Oh no, 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 no,